Mira, Bebo Gold, director ejecutivo del Sistema B en Uruguay. ¿Cómo andás, Bebo? Muy bien. Un gusto de reencontrarnos. Todo bien, por suerte. Hoy vamos a hablar de una empresa que ayuda a otras empresas a ser sustentables, como una suerte de asesoría. ¿Es un tipo de categoría dentro de lo que son las empresas B? Sí. Por suerte, en Uruguay es un tipo de categoría bastante normal. Consultoras, empresas que deciden ayudar y acompañar a otras empresas que quieren empezar este camino de trabajar la sustentabilidad. En especial, de querer recorrer esto de cómo puedo ser una empresa más responsable para todo. Y en ese sentido, ¿cómo vienen trabajando? ¿Tenés algún número, alguna proyección? Mira, vienen trabajando muy bien. Lo importante es que son... A ver, es una empresa que busca más que nada esto que siempre decimos, ¿no? De poder humanizar a la empresa, ¿no? O sea, poder poner en el centro a las personas y a la naturaleza, ¿no? Esto de cuando una empresa quiere ir por ese camino. Recién Martín contaba del supermercado en Alemania, ¿no? De esto de que busca que las personas se conozcan ahí, ¿no? Y comentaba, ¿cómo nos llama la atención? Y en realidad es algo muy lindo, ¿no? O sea, ¿cómo la empresa puede empezar a pensar? Sí soy empresa, sí asumo una responsabilidad, tengo que vender productos, tengo que ser rentable. Pero, ¿dónde está cuando pienso en el centro a las personas? Entonces, pone a disposición este tipo de actividades. La empresa consultora, justamente lo que hace es ayudar con indicadores, con la posibilidad de traer tendencias, con trabajar con la gerencia y con las personas en esta cultura de pensar siempre la persona en el centro, la naturaleza, cómo puedo caminar y ir por ese camino. O sea, que es bien relevante el rol que cumple este tipo de empresas en todo lo que es la estructura de funcionamiento, de la diversidad, que están en ese banco acá en el Uruguay, ¿no? Porque de algún modo es un ayudador. Y cualquiera de las otras empresas en algún momento de su proceso puede necesitar una asesoría. Sí, es un ayudador. Cada vez más las empresas, vos me decías que traiga, por ejemplo, más números. O sea, cada vez más las empresas arman, por ejemplo, como antes se armaba su departamento de marketing, se arma más su departamento de sustentabilidad, de sostenibilidad, se trabaja más con los recursos humanos. Entonces, estas empresas justamente ayudan, acompañan, utilizan mucho, por ejemplo, lo que tenemos en Sistema B, que es la medición y la evaluación de las empresas B, que es algo que está en la nube, donde las empresas pueden entrar a responder. Y la utilizan mucho como herramienta, porque les ayuda a responder acerca de la gobernanza, acerca de todo lo que tiene que ver con el trato de las empresas con el consumidor también, ¿no? O sea, cuando venden productos, cuando trabajan con sus colaboradores, los ayudan en todo eso. Claro, pero siempre dentro de ese triple impacto, ¿no? Porque a veces cuando uno puede hablar de sustentabilidad, automáticamente lo asocia con la naturaleza o el medio ambiente. Y no es así en el caso de las empresas. Estamos hablando también del factor económico, del factor social. Totalmente, totalmente. Entendemos el triple impacto y el factor económico como uno de los principales, incluso, ¿no? Entendemos que justamente ir en este camino y ir en esta tendencia tiene un impacto económico muy importante. No solamente en las personas, porque los colaboradores también empiezan a impactar, sino en las empresas, ¿no? Claramente el impacto económico en este sentido es muy bueno. Bebo, cuando uno habla de triple impacto y piensa, ¿no? Bueno, en la pata social y en la pata medioambiental, ¿ambas se tienen que manifestar con la misma intensidad? ¿O mi modelo de negocio puede ser más bien enfocado en el impacto social? Donde, por ejemplo, empleo mujeres, jefas de hogar, o empleo personas que estuvieron presas y, bueno, para darle una reiniciación social. Y la parte del impacto medioambiental la llevo adelante, pero no con tanta intensidad, pero sí busco reducir la utilización de papel y reducir ciertas cosas que ayuden al medioambiente. ¿Se puede dar eso o tienen que ser las dos con la misma intensidad? Mirá, claramente no. O sea, esto puede ser de acuerdo. Primero, tiene que estar alineado a lo que la empresa vende y a lo que la empresa hace. Y no necesariamente tiene que ser de forma equitativa o igual. O sea, muchas veces la empresa tiene mucho más afinidad en trabajar, en solucionar desafíos ambientales y no sociales. Porque también es acorde a las personas que integran la compañía. O sea, yo no puedo imponer en mi empresa algo que quizás no lo siento. No, pero si estás pensando en una compañía nueva. Y pensando en una compañía nueva también. O sea, sí está bueno que tengan un equilibrio entre lo social, lo ambiental y el impacto económico que pueden generar, pero no necesariamente tienen que ser igual. O sea, ni son perfectas. O sea, volvamos, queremos ir hacia ahí, no son empresas perfectas que pueden trabajar en esto. ¿Cómo pueden después estas asesorías medir los cambios de esas empresas a las que asesoraron? Bueno, siempre está muy bueno acá lo que tenemos en Sistema B, que es la medición de evaluación de impacto. Que lo que te hace es que tú la recorres y te saca una foto, te muestra cómo estás y te muestra indicadores y te da puntajes. Entonces, esa herramienta es muy linda para poder recorrer este camino porque es la que te va dando y mejorando puntajes si vos seguís trabajando en estos temas. Entonces, podés medir el impacto, que ahí es algo muy importante, ¿no? También, o sea, a veces quiero cambiar, quiero hacer cosas mejores, pero no sé por dónde o no sé qué. Porque es muy bueno el punto que traes porque si yo logro medir justamente dónde estaba antes y dónde estoy hoy, me permite saber dónde mejorar y cómo estoy evolucionando en eso. O sea, también el impacto hay que verlo en los otros, ¿no? Porque capaz yo puedo pensar que estoy haciendo las cosas bárbaras y en realidad no estoy moviendo mucho la aguja, ¿no? Ese es un gran punto. A ver, yo creo que el poner a las personas en el centro, cuando decimos poner a las personas en el centro, es pensar en las personas, es cuando realmente también empezamos a ver cómo piensan los otros de nosotros, ¿no? O sea, ponerles a ellos la voz, a los colaboradores, a los proveedores, a los consumidores, que ellos realmente digan y sientan cómo nosotros estamos hoy por hoy y donde hay una muy linda tendencia del consumidor hoy en simpatizar con empresas o con productos que trabajan en este sentido. Claro, y eso además implica directamente en la motivación de cada uno de los trabajadores de la empresa, ¿no? Lo cual hace también mejores rendimientos y que eso sea más productivo. Exacto. Bebo, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre aprendemos cosas muy novedosas. Gracias a ustedes. Esta empresa, B, es una empresa que está en la web, que la pueden ver, se llama GEMA y está ahí y pueden ver cómo ellos trabajan y todo lo que hacen. Gracias. Perfecto, está interesante entonces para poder ir a bucear en las redes. Exacto. Empresa GEMA. GEMA, GEMA Consultores. GEMA Consultores. Interesantísimo, ¿no? Bueno, gracias, Bebo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.